El mismo Nisman que presenta la denuncia pocos días antes de ser asesinado, es el mismo que estuvo con el gobierno al cual él acusa desde 2006, cuando fue designado por el propio Néstor Kirchner, hasta la firma del memorándum. Y esto es importante porque se encuadra justamente con la creación de la pista iraní, que se basa en realidad en una intención constante por parte del gobierno de los servicios de inteligencia y de todos los gobiernos en realidad que se sucedieron desde el atentado hasta la fecha de poner la causa AMIA al servicio del imperialismo. Concretamente, la pista iraní se formula a partir de una visita de Estiuso a los Estados Unidos, en la cual le proporcionan supuestamente la CIA y el Mossad toda una serie de pruebas, supuestas pruebas, en las cuales se demostraría, de vuelta entre comillas, la responsabilidad de Irán en el atentado. En eso, digamos, ese es el origen, si se quiere, de la pista iraní. Y obviamente Nisman, desde el punto de vista judicial, fue uno de los principales impulsores de esta pista, apoyado, por supuesto, por el gobierno nacional de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner con posterioridad. En ese sentido, lo que a nosotros nos interesa marcar es que esta pista se posiciona y se crea, justamente alineada con las intenciones de Bush y de Olmert, primer ministro israelí en ese momento, de poner en pie una avanzada belicista sobre Medio Oriente. Y en ese sentido es que se coloca la posición, la acusación a Irán. Y también, en realidad, es a favor de los intereses del imperialismo, que se firma con posterioridad el memorándum. Porque, a partir del inicio de una serie de negociaciones de Obama con el gobierno iraní, es que, de repente, Irán habría dejado de ser responsable del atentado, y por el contrario, el gobierno iraní querría colaborar en encontrar a los culpables, y en ese sentido se firma el memorándum. Entonces, tanto la pista iraní como el memorándum lo que demuestran es las intenciones constantes del gobierno argentino y del fiscal Nisman en colocar la causa AMIA al servicio de los intereses del imperialismo. Por eso no es casual, por ejemplo, que Cristina haya reflotado de repente, y sin ningún balance de la pista iraní, la pista siria, en su último discurso de apertura de las sesiones legislativas. Lo que está sucediendo ahora respecto al imperialismo en Medio Oriente es que están avanzando en lo que ellos denominan la cruzada anti-yihadista, y en ese sentido están lanzando una ofensiva muy importante contra Siria, y no es casualidad que en ese marco sea la propia Cristina Kirchner la que reflota la pista siria sin ningún tipo de balance de la pista iraní, más allá del reconocimiento del fracaso del memorándum, que ya lo ha hecho en contadas ocasiones, y lo volvió a hacer en el discurso de apertura de las sesiones legislativas. Hola, Argentina. Mi nombre es Noah Mamet, y estoy a la vez honrado y emocionado por ser el nuevo embajador de los Estados Unidos en Argentina. Mamet es un hombre que se ha comprado la embajada por haber juntado dos millones de dólares para la campaña electoral de Obama. Es un lobista a favor de determinadas empresas que él asesora a través de su consultoría, que ha puesto en pie. No tiene ningún tipo de carrera diplomática, con lo cual es claro que él viene acá a hacer negocios, y viene acá a conspirar. De hecho, no es casual que el 18F también estuviera convocado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, luego de que haya sido asignado Mamet como embajador. Y son numerosas las reuniones que son publicadas en los medios, donde Mamet recibe en su embajada y en su domicilio a distintos economistas y políticos vinculados a la oposición patronal, y vinculados también al propio gobierno. Queremos plantear muy claramente también que la forma de enfrentar los ataques imperialistas y las manipulaciones e injerencias del imperialismo en nuestro continente, es denunciar todas las tendencias a la capitulación y al pacto con el imperialismo. Y el gobierno de Cristina, atrás de sus principales funcionarios como Kicillof, Aníbal Fernández, Echegaray y otros, se vienen reuniendo con Mamet y legitimándolo. El hecho de que Arroyo Salgado, el 18 de febrero, cuando fue la movilización derechista y golpista, planteó la necesidad de que se involucre la OEA, es decir, el imperialismo directamente en la causa, por lo cual su pedido de renuncia de Fein está asociado al intento de imprimirle un norte imperialista, proimperialista a la investigación, y por eso nosotros lo rechazamos de plano. Rechazamos este pedido de Arroyo Salgado, rechazamos los planteos de ella, y que han sido acompañados por el PRO, el Frente Renovador, de que se metan los servicios estadounidenses, israelíes, en la investigación del asesinato de Nisman, y al mismo tiempo denunciamos la orientación del gobierno, que ha tratado de usar el peritaje hecho por Arroyo, para marcar directamente a Galagor Marcino como el único responsable del asesinato, y de esa forma cerrar la causa y encubrir por completo a los servicios de inteligencia, cuya guerra ha sido la determinante directa del asesinato de Nisman. Nosotros apoyamos el proyecto de ley que presentó APEMIA por la apertura de los archivos secretos y su entrega a una comisión investigadora independiente, independiente del Estado, independiente de todos los gobiernos y de todos los partidos encubridores en la causa AMIA, y justamente lo que nosotros planteamos es que esta comisión esté compuesta por luchadores populares, de los derechos humanos, de las organizaciones populares y de izquierda, para justamente que sean los que tengan acceso a los archivos y ver efectivamente quién tiene la responsabilidad del atentado. Nosotros acá sabemos perfectamente que el Estado es responsable tanto en la realización como en el encubrimiento del atentado. El próximo miércoles 18 de marzo, a dos meses del asesinato del fiscal Nisman, y a pocos días de haberse cumplido también un nuevo aniversario del atentado a la Embajada de Israel, nos vamos a estar movilizando a la Embajada Yankee, justamente exigiendo que se vaya el imperialismo de América Latina, que no tenga ninguna injerencia en las causas AMIA y Nisman, y obviamente repudiando también la agresión imperialista a Venezuela. En este sentido, nosotros nos colocamos de la vereda opuesta de la derecha que se va a movilizar diciendo yo soy Nisman, nosotros decimos que no somos Nisman porque no somos la impunidad, porque no somos la utilización y la manipulación de la causa AMIA en favor de intereses imperialistas, sino que por el contrario somos los luchadores que exigimos justicia por la masacre impune de la AMIA, y en ese sentido también es que nos vamos a estar movilizando el próximo 24 de marzo, exigiendo la disolución de los servicios, la apertura de los archivos secretos, y su entrega a una comisión investigadora independiente, y convocamos a todos los que compartan esta lucha a que se movilicen junto con nosotros el próximo 24. ¡Gracias!